Me etiquetaron este video para que reaccionara que están dibujando a Lisa Simpson La verdad, esto se ve realmente increíble, miren esos trazos tan perfectos Me le quito el sombrero a este artista La verdad me encantaría tener un cuadro de esta persona en mi cuarto Miren eso, wow, está quedando increíble Me encanta, estás quedando perfecta Miren, vamos a ver el resultado